Navidad para todos, porque feliz ya me hizo la padula. ¿Y cómo le gusta a la padula? Ah, no sé. Luego de un año lleno de momentos que quedarán en la memoria por buenos y por malos, nos queda bastante claro que no fue nada común lo que se vivió. Hoy quiero recordar a los jugadores, los equipos, los sucesos que me alegraron el 2021 y agradecerles por tan bonitos regalos que nos han hecho los amigos secretos. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Primero, gracias a Argentina por ganar la Copa América en la casa de Brasil. Y es que si el año pasado a los peruanos les quedó clavada una astilla en el dedo fue la del partido donde Perú perdió contra Brasil y el árbitro fue Bascuñán. Y desde ese momento, no se podía esperar porque llegue el día donde algún héroe trajera un poco de equilibrio al universo y casi como si fuera una película con un final escrito, algo nos decía que Argentina de alguna manera, como sea ratoneando, lograrían ganar esa final. Como si tantas desgracias vividas una tras otra a lo largo de los últimos 5 años tuvieran algo bonito esperando al final de esa hermosa Copa América 2021. ¿Que Messi se fue del Barça y ahora es infeliz en el PSG? ¿Que el Kun se tuvo que retirar? ¿Que la moneda argentina vale menos que la Copa Mercosur? ¿A quién le importa? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Argentina es campeón de América y por primera vez tiene sentido cantarle a Brasil Decime qué se siente tener en casa a tu papá. Gracias a Gianluca Lapadula, el Perú te quiere muchísimo porque en nuestro momento de mayor oscuridad con un Paolo Guerrero ya avejentado, lesionado y en medio de una eliminatoria que parecía que se nos iba a acabar en la pencha 10 Apareciste tú amigo en esa Copa América y te ganaste el lugar como el nuevo delantero del equipo Nos hiciste olvidar a nuestro capi y te posicionaste en la mente de la gente como el nuevo engreído de la selección A pesar de que algunos hayan querido serrucharte antes de que siquiera hayas debutado con el equipo y que decían que no eras un peruano de verdad, que no necesitamos lapadulas ¿En qué idioma le va a hablar Gareja a Lapadula? Lapadula lo paras en la Javier Prado y no va a entender nada Yo no termino Lo paras en la avenida Fosse saliendo del Jorge Chávez y no va a entender nada Tan mal estamos que dependemos de un Lapadula ¿Te he visto jugar bien a Lapadula? Para comenzar no lo he visto jugar Creo que en la selección debe jugar gente que te representa ¡Hipócrita detecte! Superaste toda esa presión e hiciste lo que mejor sabes hacer Trabajar para el equipo Puede que hayas llegado algo tarde Que hayamos perdido tiempo probando a otros delanteros cuando te teníamos ahí en Italia esperándonos Pero el pasado pisado Podemos decir que nuestro gran temor de ver a Guerrero fuera sin un sucesor ya no está Porque ahora su camiseta número 9 tiene a un buen jugador defendiéndola Gracias a Carrillo también por demostrar que a pesar de que hace algunos años Medio Perú criticaba y odiaba a Carrillo Le recordaban todos los días antes de dormir Que es un jugador que no tiene gol Que es un pecho frío sin nivel Que es el nuevo condor Mendoza Y que solamente vivía de que era rápido Como advíncula Igual a pesar de todo eso Demostró el buen jugador completo que es Siendo sin dudas para mí El referente de la selección peruana actual Tomando el lugar que dejó Guerrero No como líder de vestuario sino como líder futbolístico Perú juega al ritmo de Carrillo Y cuando Carrillo no está la selección lo siente Literalmente le he visto cargarse el equipo a la espalda cuando peor jugábamos Y solo puedo agradecerle por haber madurado de esa manera como jugador A pesar de que se fue a Arabia Gracias a las eliminatorias de este año Que han sido un sufrimiento Pero nadie puede negar que han sido muy entretenidas de ver Como en la carrera de los caracoles Todos los países se tropezaban con sus propios pies Y ninguno se despuntaba en la tabla Gracias a eso Tenemos una de las eliminatorias más peleadas que yo haya visto Donde detrás de Brasil y Argentina Hay toda una legión de equipos peleando como perros hambrientos Por esos últimos 3 pasajes a Qatar Que ya ganarán los que tengan que ganar Y muchos sueños se quedarán por el camino Habrán decepciones, traiciones, alegrías, presiones Mucho nerviosismo por cada una de esas últimas 4 fechas Que nos van a regalar apenas comience el próximo año Pero no serían tan emocionantes Si durante este año las eliminatorias no se hubieran jugado como se jugaron El resultado final va a ser inevitable Será el destino Pero el camino que hemos vivido rumbo a Qatar Luego de un año donde sentimos que el fútbol se detuvo Es uno de los regalos más bonitos que siento nos estaba debiendo la vida Y para colmo con una Copa América de por medio Gracias a la Conmebol también Que de 10 cosas 11 las hará mal Pero este año debo reconocer que a pesar de todas las dificultades Del horrible uso que hacen del VAR De las burbujas anticontagios que se rompen por todos lados Hicieron lo posible para que podamos tener el camino al mundial Más o menos como lo recordábamos Sin que hayan grandes contratiempos Claro, a menos que seas Venezuela y se te haya caído media selección porque se contagiaron Pero en general pudimos recuperar en parte nuestro fútbol Y empezar a llevar gente a los estadios Además de que a pesar de todos los problemas que los clubes de Europa ponían Y que tuvimos que ceder en algún momento y posponer las eliminatorias otra vez Al final nos pudimos hacer respetar y pudimos traer a nuestros jugadores decolados en los aviones Así los clubes ingleses y españoles lloren y pataleen para que no nos lo traigamos Gracias a Messi por irse del Barcelona y buscar un reto nuevo A pesar de que ya no le hace gol a nadie Al menos podemos verlo jugar en un lugar diferente Y gracias a Cristiano por demostrar que todavía le quedan cosas por hacer Y volver al club de su vida que es el Manchester United Podría agradecerles que este haya sido uno de los últimos años Donde vivimos la rivalidad de los dos mejores jugadores de la generación Sabemos que dentro de dos años seguro Cristiano ya se esté retirando Y en tres o cuatro años Messi haga lo mismo Pero ver que siguen estando vigentes no hacen más que generar admiración Nunca en la historia del fútbol habían habido dos jugadores Que al mismo tiempo llevaran un rendimiento tan alto por más de 10 años Las estrellas en el fútbol se suelen apagar rápido A los 30 ya se están yendo a estafar a otros equipos Pero esos dos se están dejando en ridículo todo lo que nosotros conocíamos Y ya estábamos acostumbrados Antes pensábamos que un delantero con marcar 20 goles ya era muy bueno Pero luego veías a estos marcando de 50 para arriba Y te cambia toda la perspectiva Espero que les queden todavía algunos años más con nosotros Gracias a que el fútbol parece ir volviendo poco a poco a la normalidad Y seguro basta que se diga esto para que aparezcan 15 virus nuevos Y un acujero negro que se trague toda la tierra y nos lleve a todos al abismo Pero fue bonito ver de nuevo la fecha de fútbol como antes Sin estar interrumpidas A la gente regresando y yéndose de los estadios cuando sus equipos los golean A todos emocionados con sus elecciones incluso cuando pierden Pensando en el siguiente partido Regresando a darle amor a sus jugadores favoritos Y a silbarles y criticarlos cuando la malogran después Igual que hacían antes De verdad espero que eso pueda continuar Porque si bien a veces siento que ver tantos partidos E intentar seguir a tantos equipos Me puede como que insensibilizar un poco Como casi que ya no hay nada que me pueda sorprender Como sentir que ya lo he visto todo Pero no es cierto Al final del día siempre hay algo Y eso lo hacen todos posible Porque no es únicamente los partidos lo interesante que yo le veo al fútbol Claro que es muy importante Pero hay más allá de eso Están las historias que hay detrás de los equipos De los jugadores La gente cuando opina Los programas que se hacen Las reacciones Las peleas Los choques Las decepciones La ilusión a la que todo el mundo siempre termina regresando A pesar de que los equipos pierdan Eso lo hace realmente bonito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!